¿Qué haces? No sé si has oído de mí antes, pero es un nombre llamado Hooling the Goose. Variedad de pinceles que a lo largo de los años la comunidad de artistas siempre ha referido a que es uno de los aspectos más interesantes que tiene este programa de ilustración en específico. Y no les voy a mentir, es una de las razones por las que yo decidí también empezar mi Clip Studio antes de este programa. Yo me manejaba exclusivamente en Paint Tools Eye y la verdad que pasar de un programa al otro significó una brecha bastante importante. Pero al día de hoy la diversidad que presenta los pinceles en Clip Studio Sets al momento de tener que encarar un dibujo ha modificado mi experiencia al momento de tener que hacer ilustraciones con mucho detalle. Como contexto y un pequeño ejemplo, el video que tienen de fondo es una comisión de un diseño de personaje que tenía un montón de elementos, accesorios y detalles. Que la verdad que si al día de hoy siguiera estando solo en Paint Tools Eye igual me llevaba mucho más tiempo. De lo que ciertos pinceles de Clip Studio me ayudaron a facilitar. Así que bueno, con eso ya dicho, comencemos con la guía de pinceles de Clip Studio. Lo primero que tenemos que hacer para poder conseguir los pinceles es tener una cuenta de Clip Studio. Que si tienen el programa por medios convencionales, lo primero que habrán hecho habrá sido esto. De crear una cuenta a partir de una cuenta de Gmail que luego la tienen que confirmar. Y para quienes tienen este programa por otros medios, también tienen que hacerse esta cuenta. Muchos no lo hicieron porque no lo consideraban necesarios. Más, si quieren descargar los pinceles, van a necesitar una cuenta de Clip Studio. Pues esta te da acceso a poder descargar los pinceles desde Clip Studio Assets. Que muchos no registran esta parte, pero es donde vamos a conseguir los pinceles. Así que una rápida explicación de Clip Studio Assets es básicamente una extensión del programa de Clip Studio. Es una página que buscas en internet y ahí básicamente está todo el catálogo o mercado de pinceles que nos interesa descargar. ¿Bien? Así que una vez ya creada la cuenta de Clip Studio que te permite acceder a Clip Studio Assets, entramos a la página. ¿Bien? Lo suyo es entrar a Clip Studio Assets, a la página. Para bajar nos vamos a encontrar con tres categorías que te ofrece de primera mano Clip Studio Assets. Que básicamente es la categoría de pinceles más recientes que ha creado la comunidad. Porque algo bueno que tienen los programas, un poco ya de renombre como puede ser Clip Studio Paint, Medibank o incluso Photoshop. Es que hay una comunidad muy activa que se encarga de eso, crear pinceles para que otros artistas se les pueda facilitar el trabajo que ellos en un momento pensaron en otros. Así que bien. Tenemos la categoría de pinceles más recientes. Y para quienes estén interesados en pinceles completamente gratis, tenemos acá la categoría de pinceles 100% humildes. Estos son completamente gratis. Y lo único que necesitas para poder descargarlos es entrar a ellos y simplemente descargarlos. Muchas veces los propios creadores de los pinceles nos darán una pequeña descripción acerca de cómo se puede usar. Y algo que también me gusta mucho, que es un detalle tonto pero a mí me sirve bastante a veces, es que si sigues bajando, la página te recomendará pinceles similares o parecidos en función de lo que estés buscando. Y por debajo de los pinceles gratis también está la categoría de pinceles pagos. Que en el caso de Clip Studio, básicamente él tiene como un sistema de propia moneda virtual. No es Bitcoin ni nada por el estilo, pero para que entiendan, es una moneda virtual. CP, que básicamente son Clip Points. Pero sí, es una moneda virtual que para quien se esté preguntando la puedes conseguir a partir de dos medios. Ya sea por dinero real, pagando ya sea con PayPal o con alguna tarjeta de débito o crédito. O estar atento a las notificaciones que te pueden llegar a dar en tu página principal de Clip Studio Assets. Si entraste a la extensión de Clip Studio, no lo que es Clip Studio Paint que te abre el programa, sino este que es Clip Studio. Esta extensión es muy útil, pues acá te van a notificar acerca de nuevos lanzamientos, nuevas dinámicas, concursos que lleguen a tener en cuenta Clip Studio. Para poder estar atento si es que quieren obtener estas monedas y poder comprar pinceles exclusivamente de pago. También hay bonos por iniciar sesión, pero bueno, acá ya pueden indagar más en si están más interesados. Y acá lo más importante de lo que nos compete para esta guía es este ícono. Este ícono básicamente te va a permitir ver los pinceles que se están descargando. Ahora mismo no hay ninguno, pues no he descargado nada aún. Para los impacientes igual les sirve ver cómo va el progreso de las descargas. Volviendo al comienzo de la página, nos encontramos con el buscador, donde acá vas a ingresar el pincel o el material que te interese descargar. Por poner un ejemplo, si buscamos algo como bosque, igual yo recomendaría para que la búsqueda sea más específica, seleccionar entre las distintas opciones que te da el buscador. Acá podemos ver si quieres que sea simplemente una imagen o quieres que sea un pincel en específico. Gradiente refiere a una paleta de colores, en este caso si pongo bosque será una paleta de colores inspirada en un bosque. Y así pueden ir buscando lo que les apetezca. Lo que yo recomiendo siempre, bien al comienzo de hacer la búsqueda, es que busquen pinceles gratis. Porque me ha pasado más de una vez que busco pinceles solo con el nombre. Y encontré un pincel que me gusta mucho, pero es de pago. Así que me chupo una vez. Evitenselo mejor desconocer de lo que pudo haber sido. Así que en vez de quedarnos solo acá, que básicamente son los pinceles más recientes de Clip Studio, recuerden esa categoría. Yo recomendaría en lo personal que vayan a populares. Pues acá nos vamos a encontrar con pinceles que son los más descargados dentro de la comunidad de Clip Studio. Y si están en el top es por una razón. Es simplemente una recomendación mía. Pueden también indagar en los más recientes si se encuentran joyitas, no les voy a mentir. Otra cosa que también recomendaría muchísimo es que si es que no encuentran algún pincel o herramienta que les convenza, igual pueden intentar buscar en otros idiomas. Yo de preferencia ya sea inglés o japonés. Y es como, che, parán. Pero yo soy más bostero. Yo no sé manejarme con otro idioma que no sea con el que nací y moriré. Y yo digo, no pasa nada. Si te vas al traductor, básicamente pones boste, lo pones en japonés, lo copias, lo pegas. Quitan la búsqueda con la anterior en español y le dan Enter. Y como pueden ver, acá hay nuevos pinceles que la búsqueda no da. Pues artistas hay muchos, pero no todos tenemos un lenguaje universal. Así que, bueno, ahí está otra recomendación que he aprendido a lo largo de las muchas búsquedas que he hecho en esta página. Estando acá, ¿se acuerdan de las categorías que puedes especificar en el buscador del Assets? Bueno, como acá no elegí nada en específico de lo que estoy buscando, el buscador me da todo lo que pueda referir a un bosque. Es decir, por solo la miniatura podemos pensar que todos son directamente pinceles, que los vas a descargar y los vas a usar directamente. Pues no, yo diría que tengan un poco en cuenta este subtítulo que tienen todas las herramientas. Pues esto, aunque parezca un pincel, en realidad es un gradiente, lo que quiere decir que si entramos, nos vamos a encontrar solo con paletas de colores que puedes poner a un fondo ya hecho. Acá el creador nos advierte de esto, que simplemente es una paleta de gradientes inspirado en un bosque. Así que estén atentos a eso. Igual si lo descargan y luego se dan cuenta, no pasa nada. Ya lo tienen descargado y es gratis. Así que igual les digo que tengan mucho más cuidado para los que tengan ganas de hacer pinceles pagos. Así que eso. Entrando a la segunda herramienta que nos puede proponer Clip Studio Assets. Nos encontramos con esto que puede ser incluso un pack de pinceles o herramientas dentro de una sola descarga. A mí me gustan mucho estos pinceles porque te ahorran el hecho de estar descargando muchos pinceles y colabora a tu indecisión. Pero claro, se aprecia mucho la diversidad y variedad que pueden llegar a tener estos paquetes y cómo incluso los propios creadores te dan pequeñas guías o se malestan en que la información sea digerible, aunque estés en otro idioma. Muchas gracias, señor. Acá nos muestra que va a tener en caso de descargarlo. Así que si lo descargamos, nos va a pedir que ingresemos a nuestra cuenta de Clip Studio, como ya vimos. Le damos a aceptar porque ya la tenemos creada. Y como verán, cuando entro a Clip Studio, no Clip Studio Paint, solo Clip Studio, y nos vamos a este ícono, verán que hay una nueva notificación porque estamos descargando algo nuevo. Y en esta barra se estará, bueno, descargando el propio pincel. Advierto muchísimo, porque esto me pasó cuando comencé en Clip Studio apenas, es que me descargaba mil y un pinceles, especialmente desplores. Descargaba un montón desplores y luego al final no los usaba. Así que eso, por favor, chicos, descarguen máximo dos. Si se sienten zarpados, tres pinceles distintos de lo que estén buscando, porque ya vean que van a descargar un montón de packs, pinceles, materiales de imágenes, y al final solo van a usar el primero o el primero que les convenza. O sea, yo no escribo las leyes, así funciona, ¿bien? Así que bien, si nos vamos a Clip Studio, ustedes deberían tener esta ventana de materiales, que yo por temas de espacio a veces la oculto con la doble flechita esta que está acá. Una vez que la abres, acá te encuentras todos los materiales que has descargado a lo largo del tiempo que has usado este programa. Verán que voy frecuentemente a la página de Assets. Pero bueno, si acá están todos los materiales y se les hace como que hay mucha información de repente, aquí hay distintas categorías de lo que está en esta parte de la ventana del programa. Frecuentemente todo lo que descargas va a esta carpeta que se llama Downloads, que significa, bueno, eso descargas. Y acá están exclusivamente los materiales descargados. Esta es literalmente la carpeta que más uso, donde más tiempo estoy. Y esta segunda parte de ventana es una de las más útiles cuando ya has descargado pinceles hace un tiempo. ¿Por qué? Porque está muy bien cuando has descargado apenas, qué sé yo, 10 herramientas, pinceles de Assets, pero a lo largo del tiempo se irán acumulando, habrá un montón de pinceles que tienen un solo uso en específico y luego quedan en el olvido. Entonces, claro, a veces me acuerdo de que, che, parash, yo me acuerdo que descargué un pincel que igual me serviría ahora en esta ocasión distinta. Pero claro, tipo, llegan a tener nombres japoneses porque alguien los busca en japonés a los pinceles, e igual es un toque más complicado. Así que, bueno, por categorías o por nombres que pueden llegar a tener, te puedes orientar para encontrar algo más en específico. Así que, bueno, si aún así no logran por ese medio encontrar algo que ya habían descargado antes, siempre pueden ir a su perfil de Clip Studio, ir a la parte de Downloads, y acá ver todo lo que han descargado y pueden rebuscar el nombre o la categoría con la que está descargado el pincel, o incluso pueden volver a descargarlo y les aparecerá de nuevo al comienzo. Y esto es muy importante y les va a ahorrar muchísimo tiempo en vez de estar probando cada pincel en particular, que es el tipo, el tipo de pincel que han descargado. Porque si dice pincel, esto es súper sencillo porque solo consiste en agarrar el pincel, arrastrarlo hasta la parte de subherramientas de pincel o donde puedan, en alguna parte del programa, decir que lo pueden agregar con ese símbolo más que están viendo y lo sueltan. Ya está. O no hay más ciencia de eso. Esa es la razón de por qué toda la gente lo recomienda. Es bastante sencillo e intuitivo de hacer. Ahora, ¿qué ocurre cuando muchas veces nosotros descargamos algo pensando que es un pincel y en realidad es un tipo de material de imagen? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo siento mucho para quienes les pasó esto y no sabían qué hacer. Bueno, acá espero que si llegan a este video ahora lo entiendan. Es que básicamente cuando te aparece una herramienta de tipo material de imagen, lo que ocurre es lo siguiente. No te deja poder arrastrarlo y soltarlo en la parte de pinceles. Porque no es un tipo pincel, es un tipo material de imagen. Pero claro, si lo intentaron a lo largo del programa, vieron que acá me lo prohíbe, pero acá sí me deja soltarlo. Así que si lo suelto, es simplemente una imagen. Y sí, es un poco decepcionante, no les voy a mentir, porque están esperando que esté completamente servido y listo para usar el pincel, pero que resulta que no es pincel. Pero para esto hay una solución súper rápida. Tiene unos pasos, pero una vez que lo entiendes, te da pie a poder literalmente descargar cualquier cosa y poder configurarla a tu antojo. Así que si están interesados en eso, por favor, presten mucha atención a lo que voy a decir, porque son simplemente tres pasos. Pero son los tres pasos más importantes que tienen que entender para ser maestros en el manejo de pinceles de Creep Studio. En caso de que queramos que esto sea un pincel en específico, lo que tienen que hacer es, primero doble clic en la propia herramienta. Les saltará esta herramienta con el nombre del material, que se lo pueden cambiar, como oscar rojo, por ejemplo. Y bueno, acá estará en alguna de las carpetas que por defecto se va a poner. Acá lo importante es que esté con este tic. Muchas veces les aparecerá como que no tiene ningún tic, pero tienen que darle tic en usar como forma de punta de pincel. También pueden usarla para textura de papel, pero a lo que nos interesa si es que queremos convertirlo en un pincel tal cual, es la segunda opción. Y también lo otro que tienen que tener en cuenta es el tema de las etiquetas, en donde habrá un montón de etiquetas por defecto, si es que el que creó el pincel original lo hizo así. Que básicamente ponen una etiqueta con la que lo puedan buscar fácilmente, que le ponen hoja roja, así junto quizás para que sea más específico, y le dan Enter. Siendo así, bueno, se sumará como otra etiqueta de las tantas que ya tiene por defecto, y le dan a aceptar. Esto no hará que se convierta automáticamente en un pincel, pero lo que nos interesa es que busquen algún pincel que más o menos comparta las características de antes, para que no desentone tanto en cómo se puede llegar a usar. Así que, por ejemplo, si usamos este pincel de perlas que tengo por acá, o sea, es un quilombo mi categoría de pinceles, pero lo que ya digo, descargo y no ordeno, muy mal por parte mía, pero continuamos con lo que nos importa, que es básicamente crear nuestro propio pincel customizable. Entonces, una vez que se eliges algún pincel que te pueda funcionar, puedes hacerlo con el de defecto o con el que te apetezca, pero en este caso quiero que se repita muchas veces la hoja, así que igual este me puede llegar a servir. Así que, para no perder este pincel, lo que vamos a hacer es duplicarlo con clic derecho, damos acá a duplicar su herramienta, le damos a aceptar, cliqueamos en el ícono de la llave, que básicamente es configuración de la propia herramienta, nos vamos a punta del pincel, y esto es importante, porque tenemos forma del pincel en forma de círculo, pero lo que nos interesa es material, material de imagen, no sé si ya están empezando a conectar algo, pero sí, le damos a este ícono, y ahora, acá lo buscamos con la etiqueta que habíamos puesto anteriormente, que básicamente es hoja roja, y acá estará. Le damos doble clic, acá estará sumado, eliminamos el anterior, y verán acá que, bueno, ya acabo de hacer un pincel nuevo, a partir de tres simples pasos. Y ahora, sí lo puedo usar. Así que, bueno, esas son todas las cosas que quería decir en este video, para que entiendan un poco más a profundidad cómo funciona Clip Studio Sets, y la variedad de pinceles que puede llegar a ofrecer. Este programa, la verdad que me ha salvado muchas veces de comisiones que son muy específicas, y me han ahorrado mucho tiempo, como ya dije al comienzo de este video, así que, bueno, espero que les haya gustado. Si quieren otros tutoriales de Clip Studio, o de algún programa en específico, háganmelo saber en los comentarios, pero sí, espero que les haya sido de bastante ayuda, y que ahora se animen a probar nuevos pinceles, que quizás les faciliten a la hora de tener que dibujar, así que, bueno, espero que también les haya gustado el speedpaint que hay de fondo. Y eso, nos vemos. Adiós.